El Poderoso Salgo por nosotros y no sé su bendición Toda la vida he pensado en ti Y mi cariño solo es para ti Ay mi vida, ya que tú lo has decidido A que sea tu preferido Ahora me siento feliz Tú sabes que hace tiempo que te quiero Y nunca he sentido el miedo de declararte mi amor Y espero que algún día te decidas Ya que soy el preferido de tu pobre corazón Y solo le suplico al Poderoso Haga algo por nosotros y no sé su bendición Toda la vida he pensado en ti Y mi cariño solo es para ti Ay mi vida, ya que tú lo has decidido A que sea tu preferido Ahora me siento feliz 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 Y muy feliz Pero feliz Me siento feliz Si tú me quieres te quiero yo, yo aquí Me siento feliz Como Franklin en el disco caballero No hay otro por aquí Desde Caracas mi pueblo Y desde mi pueblo hasta aquí A mi tierra yo le canto Con sentimiento y así Me siento feliz Me siento feliz Me siento feliz Caballero de encontrarme en esta tierra Me siento feliz Pero feliz Y muy feliz Me siento feliz Me siento feliz Te 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 siento feliz